Ahora que ando dando vueltas Me encantan los autos, las carreras, todo eso me encanta Ahora que busco en el diario la frase del día Ahora que he quedado solo ¿Qué ves? Una cosa... Ay, no, basta, no es serio Vos tendrás que estar mirando al motor, ¿no? No, está bien, sí, ya sé Pero estás vos adelante y me cuesta Tenés manchado Ay, me manché Si me imaginé, pues tengo todo... Ay, tenés, qué bueno Ese es un ángel rojo ¿Vos me querés y te digo que estaba justo pensando en vos? Te hablo ahora porque Camilo se fue ¿Sabés qué? Ángel, no... No me mandes más mensajes de texto porque... Te complico, te molesto Perdóname No, 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 perdóname vos A mí, yo quizás te di a entender otra cosa y la verdad que nada que ver, ¿eh? Yo no, no, no... Me parece que es mejor decirlo ahora y a otra cosa, ¿no? Mejor Está bien, está bien, está bien La verdad es que no sé si está bien, si está mal o cómo está El tema es que yo estoy casada, con problemas, sí, es verdad, pero bueno, estoy casada Y nada, sobre todas las cosas soy una persona honesta Eh, nada, me parece que es eso Eh, chau, Ángel ¿Qué? ¿Me estás siguiendo? No... Hola Hola No, no te estaba siguiendo Eh, iba a la cantina y te crucé casualidad Ah, no, yo no creo en las casualidades Yo tampoco Te quiero pedir disculpas Por lo de ayer Ah Está bien La verdad que me sentí muy raro después que cortamos No, peor que yo seguro que no te sentiste porque la verdad que me sentí una adolescente Diciéndote todo lo que te dije, la verdad que un papelón Yo te sentí muy adulta Quiero que sepas que no se me ocurrió ni por un segundo que vos eras una mujer deshonesta Lo sé Gracias Y lo único que quiero es que si alguna vez paso con el tacho cerca de la cantina Me dejes entrar a tomar Un café doble Con dos de azúcar Eh, bueno, si era solo eso lo que tenías para decirme, yo ya... ¿Pero quedó claro, Gina? Sí, 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 quedó clarísimo Bueno Sí Ya que un peso de encima Puedo volver a mi vida Sí, yo a la mía Ah Te súper agradezco lo que hiciste por mi papá Yo te súper agradezco lo del café Parece una pavada lo que digo, no lo del café No, no, no No, pero... Está bien Para mí fue... El café... Es muy rico el... Está bien La... Sí, sí El café Bueno, podemos decir que estamos a mano entonces, ¿no? Así que una historia cerrada y si te he visto no me acuerdo Eh, ¿no te parece mucho? No Tío, ¿no podríamos ser amigos? Amigos ¿Cómo amigos? ¿Amigos? No ¿Qué? ¿No crees en la amistad entre un hombre y una mujer? No No Sí, no ¿Sí o no? Es que no, no Mi marido no estaría muy contento que digamos Si se entera que ando haciendo amigos por ahí por la vida La verdad que... Tenés razón, disculpame Me caes tan bien Gracias por todo y suerte En serio, yo te deseo lo mejor Y volvé a la medicina Tendrías un montón de pacientes que se atenderían con vos Mi papá es uno Seguro Dienesuto Dienesuto Adiós